aquí lo que yo voy a hacer voy a poner mi punta en este diodo y vamos a mostrar lo que está pasando en la fuente aquí yo he conectado y miren lo que ha pasado el voltaje ha bajado a 1.8 saludos amigos estamos en un vídeo más donde vamos a hacer la segunda parte de la reparación de este televisor de la marca agua aquí hicimos varias pruebas en el primer vídeo y confirmamos de que el display está trabajando de manera correcta con este probador de pantalla entonces aquí tengo lo que es la tarjeta mainboard el cual vamos a trabajar en ella para comprobar el problema que tiene entonces esto es lo que vamos a hacer en este vídeo ahora vamos a trabajar en esta parte para darle solución a este televisor entonces te invito a que te quedes hasta el final del vídeo para que veas cómo le damos solución a este vídeo mi nombre es bichard valga y esto es bien lo primero que vamos a hacer aquí es probar la mainboard a ver si está trabajando de manera correcta para esto aquí lo voy a probar con una fuente la cual le voy a mostrar a continuación lo tengo conectado lo que es a tierra y aquí le vamos a inyectar el voltaje de 12 voltios en este diodo que está aquí entonces aquí tengo esta fuente la cual siempre uso para los vídeos también tenemos esta y también tenemos esta profesional aquí usamos cualquier tipo de fuente para hacer este tipo de prueba entonces aquí lo que yo voy a hacer voy a poner mi punta en este diodo y vamos a mostrar lo que está pasando en la fuente aquí lo ha conectado y miren lo que ha pasado el voltaje ha bajado a 1.8 lo desconecto y sube a 11.5 voy a volver a conectarlo y aquí pueden ver que el voltaje está en 1.7 voltios como pueden ver aquí y el led de standby tampoco está encendiendo entonces esto es producido por un problema de algún componente que está en corto circuito en esta tarjeta recuerden estamos trabajando con esta ms 338 pb 802 esta es una tarjeta de la tecnología m star entonces vamos ahora a comprobar con el multímetro a ver qué está pasando lo siguiente que vamos a hacer aquí es probar y detectar si tenemos algún corto circuito vamos a hacer lo siguiente vamos a ponerlo en continuidad que no pasa como un vídeo que hice que lo puse en una escala de hace midiendo un capacitor y por eso pues hubo muchos malos comentarios pero no hay que enfocarse en los malos comentarios sino en el mensaje que estamos llevando recuérdense que a cualquier técnico le pasa a este tipo de caso cuando vamos a medir y a veces lo estamos lo tenemos en una escala y medimos y no nos damos cuenta así que en esto no hay que buscar errores ni culpables ni buscarle el lado negativo sino ver el lado positivo de que se está transmitiendo un buen mensaje entonces en este caso aquí lo que vamos a hacer vamos a conectarlo a tierra vamos a comprobar si tenemos un corto circuito vamos a irnos directamente al mismo diodo donde le quitamos los 12 voltios y podemos comprobar que no está dando 0.0 entonces aquí pues vemos que tenemos un corto circuito hice la prueba directamente aquí en la mainboard porque de igual forma si lo conecto a la C por la fuente como quiera iba a tener el mismo problema de que no me va a encender pero aquí me fui directamente a la mainboard para no hacerla tan largo el vídeo entonces como podemos comprobar tenemos un corto que es lo primero que tenemos que hacer aquí vamos a montar un poquito aquí atrás levantarlo un poquito vamos a seguir buscando en los reguladores tipo bus que están aquí aquí tenemos reguladores lineales y regular y reguladores tipo bus en estos reguladores lineales nos llegan tres voltios tenemos la medida de un diodo vemos que está bien y en este está bien vamos a irnos las bobinas que están aquí vemos que está bien estos son voltajes que se distribuyen a partir de los 12 voltios y van reduciéndose entre 5 3 1.1 y voltaje para el micro y la memoria entonces podemos comprobar aquí que no tenemos cortocircuito ni en esta área pero vamos a seguir hacia arriba aquí se encuentra la parte de lo que es el backlight y esta zona donde se encarga de otro regulador que va hacia el microprocesador entonces vamos a medir esta bobina y aquí podemos ver esta bobina que se encuentra en cortocircuito que es esta que se encuentra aquí entonces esta bobina trabaja con este oscilador que se encuentra aquí y hay que ver qué tipo de voltaje usa aquí entonces tampoco no podemos inyectar voltajes sin tener conocimiento para eso tenemos que buscar otra placa que esté buena y saber qué voltaje está aquí para comprobar el cortocircuito pero en este caso lo que vamos a hacer vamos a remover este oscilador y comprobar de esta forma si continúa el cordo siempre que hay un cortocircuito en estos osciladores también puede que haya un condensador en cortocircuito entonces eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a retirarlo bien vamos a proceder a medir vamos a medir nuevamente en la bobina y vemos que sigue el corto entonces aquí vamos a medir también el oscilador en los pines en los pines de arriba donde estaba y también está midiendo en cortocircuito entonces significa que aparte del oscilador también tenemos lo que es algún condensador de esto en cortocircuito vamos a medirlo de esta forma para que puedan apreciar mejor vamos a hacerlo así y aquí pueden ver que se encuentra un condensador de esto en corto entonces vamos a medir minuciosamente y vamos a retirar el condensador que se encuentra en corto bueno mi gente aquí hemos acabado de realizar todas las medidas lo que en esta parte de este regulador tipo book hemos retirado los condensadores en busca de un corto pero aquí ya no no se encuentra ningún corto ya que realizado una lo he cortado la línea de abajo y ya he comprobado aquí que este microprocesador se encuentra en corto la he rastreado por la parte de abajo vamos a enfocar el punto donde teníamos el corto que es este punto que dice b tdc cpu este voltaje de 1.1 1.2 que va directamente al microprocesador entonces aquí vamos a enseñarle bien en esta parte he cortado a la línea y de aquí para atrás se ha ido el corto pero aquí en este punto que va hacia el micro siguen cortocircuito como quiera realice lo que es la prueba de la inducción de voltaje para comprobar si si tenía algún corto en esta parte me di todos estos capacitores pero no encontré nada más ya lo que apunta todo es al micro otra parte curiosa que he hecho a la prueba con el cable hdmi el que he mostrado ya en algunos vídeos para comprobar corto lo conecto los puertos hdmi aquí no importa la polaridad lo tenemos en continuidad o en diodo no da la medida de un diodo vamos a cambiar del puerto y como pueden ver aquí no presenta que el micro esté en corto pero esa línea la que le mostré va directamente a lo que es el micro entonces aquí ya podemos determinar de que el micro se encuentra en cortocircuito esta línea la que estoy midiendo ahora en la que apunta directamente la que le entre el voltaje al micro entonces ya para esto habría que desmontar el micro y reemplazarlo por otro pero ahora mismo no cuento con lo que son las bases de stencil para hacer lo que se revalen y hacerle el cambio pero de todo modo lo que vamos a hacer con este televisor que le vamos a reemplazar esta main y ya vamos a dejar por terminado este equipo si el colega no consigue otra main o conseguimos una pues entonces hacemos otro vídeo más donde la vamos a ensamblar y vamos a mostrar ya el televisor finalizado vamos a dejar el vídeo hasta aquí mi gente no olviden de suscribirse comenten compartan y denle like hasta el próximo vídeo